...por agentes de la policía y trasladado hasta la Fiscalía de Santo Domingo Este, un hombre identificado como Gregory Antonio Félix Berigüete, acusado de estafar a decenas de personas, haciéndose pasar por importador de vehículos. Cerca de 17 personas han colocado querellas contra este joven, debido a que los ha estafado con montos que van desde 225 mil hasta 700 mil pesos. Se espera que en las próximas horas se conozca solicitud de medida de coerción. Hay muchas modalidades de estafas echando a quienes salen a comprar un vehículo. Así que tumbar redes o personas que se dedican a eso es importante. Y también dejarle ver a la gente cómo se hacen esas estafas, porque son unos trucos finos. Esta semana en Desclasificado, el lunes exactamente, presentamos un escándalo que justamente tiene su punto de operaciones ahí en Santo Domingo Este. de cómo un dealer de auto te vende el auto, te lo entrega, pero después nunca tendrás la matrícula. ¿Qué se esconde detrás de todo eso? Entra al canal de YouTube y asesórese antes de hacer un negocio, que la calle está llena de bandidos.